Estas son las 5 noticias del día más relevantes del mundo del anime. Comenzamos. Número 1. Tokyo Revenge. Tuvo un arranque de temporada el día de hoy, 3 de octubre de 2023, donde tuvo una buena aceptación. También se nos reveló que el anime abarcará más o menos unos 3 episodios. Número 2. Berserk. Revela importantes avances de un tráiler para una nueva temporada, después de importantes intereses de los propios fanáticos en el mundo del anime, el estudio de Eclipse ha anunciado su proyecto en formato 2D para aproximadamente 2024. No sabemos hoy en día cuándo será. Número 3. Akira Teori Yama y Dragon Ball traerán consigo un nuevo anime titulado como Dragon Ball Magic. El universo de Dragon Ball se expande con Dragon Ball Magic, una nueva producción que promete seguir los pasos de su predecedora y ofrecer una experiencia única a sus seguidores. Este nuevo anime traerá consigo nuevas aventuras, personajes inéditos y poderosos enemigos. Número 4. Sao a solo 5 dólares. Sao llegará a la plataforma de Nintendo a un moderado precio de 5 dólares, uno de los juegos más populares del mundo del anime, sin duda alguna. Número 5. Aparentemente el fin de Shin Heki no Kyoji aún no ha llegado, o ataque de los titanes, como quieras llamarlo. Su manga había dado punto final, sin embargo se reveló que el creador aún quiere agregarle algunos toques más a su obra magnífica, a su obra más importante, así que aún tendremos Attack o Titan para un largo tiempo más. Y estas han sido las noticias del día de hoy, espero que les haya gustado y por favor suscríbanse al canal de Dr. Lenin. Nos vemos en un próximo episodio, video, lo que sea. Hasta luego.